Bueno, significa un paso adelante en lo que es la salud y la seguridad en todo sentido. Acá confluyen varias áreas de gobierno, no existía esto en la provincia de Misiones, no existían desparramados laboratorios que estaban viejos, la verdad con un instrumental de hace muchísimos años, de 30 a 40 años atrás. Los juntamos a todos, los re-tecnificamos, tecnologizamos con una industria japonesa básicamente, argentina y británica, y tenemos una cosa de punta que debe haber poquísimo en el país donde acá pueda trabajar, encima trabajan aparte de la policía científica, que se abraza auxiliar de la justicia, del otro poder del Estado, salud pública con todo lo que significa, el agro, el tema de las habas subterráneas, la pesicultura, los detritos, los afluentes de las papeleras, de lo que fuera, de alcoholemia, lo que sea, lo que sea físico y químico, acá se hace. Con la idea además de seguir creciendo, pero es un paso inédito, es una enorme inversión por parte del Estado, en momentos muy difíciles en el país, porque hay que considerar, acá no se debe un centavo, ya está todo pagado esto, con una postura de invertir por el bien de los misioneros, hacerlo sin endeudarse, hacerlo de a poco, pero también rápido, en la medida que se pueda, y siempre pensando en el sujeto histórico, que es la gente, todo lo que haga feliz, un poquito más feliz la gente cada día, que le haga ser un poquito más segura, un poquito más cómoda en su vida, en este mundo de dificultad que vivimos, bueno, ese es nuestro deber y hacia ese punto estamos yendo. ¿Cuánto fue ni una inversión en números? No, fue una inversión muy grande, de 80, 90 millones, una inversión enorme, digamos. Pero es una inversión que vuelve, vuelve en calidad, vuelve en salud, digamos. Además, son cosas que se estaban gastando y gastando mal, porque eran aparatos viejos que se rompían, que se dejaban de usar, hoy análisis de la hierba mate, hasta, repito, si un pozo tiene o no una dosis correcta de higiene, o si un horticultor está trabajando con un suelo que está con glifosato o no. Hoy lo sabemos con un espectro de rango muy grande, con una precisión absoluta del 99.9%. O sea, esto promejora tu vida, la tuya, la tuya, la gente que va al almacén, a la hordilería, mejora la vida de todos. Entonces, bueno, ahora que hayamos hecho esto, repito, sin deuda, con recursos propios, invirtiendo en forma inteligente los recursos públicos. Bueno, y recortaba también el trabajo en conjunto entre los ministerios también. Es que, bueno, sí, lo digo siempre, pero siempre quiero decir que tengo 18 años. Los ministerios son divisiones administrativas, punto. Ahora, el sujeto sobre el cual trabajamos, o para quién trabajamos, es la gente, eso, vos, la gente que nos está mirando, ese es el sujeto. El sujeto no le importa a la persona, al misionero, a la misionera, no le importa si la solución viene del ministerio tal cual, ¿qué le importa? Quiere la solución, quiere tener trabajo, quiere que la olla esté parada en la noche, quiere que el agua que toma sea limpia, quiere que la verdura sea limpia, eso quiere, no importa quién lo hace. Entonces debemos ser inteligentes, muy inteligentes, trabajar con una enorme unidad, invertir en conjunto, gestionar en conjunto, porque eso es lo que la gente necesita. Y nosotros estamos para servir a la gente, si no, no estamos, no tiene sentido la política y el gobierno en general, si no se trabaja, pero lo digo de corazón, lo digo de corazón, si no se trabaja para el bien común que es la gente. Sí, estamos trabajando sobre un proyecto ambicioso, como también era este, porque jamás pensamos que íbamos a hacer un mundial con éxito, jamás pensamos que íbamos a dar un laboratorio de esta magnitud, y ahora estamos rumbo a la mecatrónica, que es el futuro de la robótica, que es algo que nos extrema mucho, porque a todo el mundo le interesa el parque, porque está muy cerca de Brasil, el parque está creciendo mucho en calidad, y lo único que pedimos es que las industrias sean no contaminantes, y esta lo es, cuando vinimos estos empresarios a mostrarnos, íbamos a hacer la inversión acá, bueno, realmente modifica toda, yo más quiero meter a Brasil, a Buenos Aires, a donde sea, además a nuestra propia industria, empezando por la tealera, digamos.